Hoy el presidente Biden visitó Wisconsin para traer el mensaje que se le entregó a la nación durante su rendición de cuentas el martes por la noche, pero ahora lo hizo frente a miembros de un sindicato de una empresa de entrenamiento en donde repitió los puntos más importantes de su agenda económica. Hoy, por cierto, ya salieron encuestas que miden cuán favorable fue el discurso de Biden en el estado de la nación. Y de acuerdo a un sondeo de CNN, siete de cada diez televidentes reaccionaron de manera positiva a la alocución, mientras que un 28 por ciento lo percibió de manera negativa.